Solo un puesto por encima del Recre con los mismos puntos, o sea, ahora mismo no está en puesto de descenso por el Gola Verás. Vemos mientras al Racing de Santander, que hoy ha ganado en Valladolid y que se ha colocado sexto por delante del Sevilla. Y que empieza a meter al Valladolid en una posición peligrosa también ya. Ojo al Valladolid. Es impresionante el Racing, la capacidad de sacrificio que tiene en el campo los jugadores y el orden que tiene. Y luego con esos dos jugadores arriba, Chite y Esmolares, voy a jugar Munites. Ojo a Munites ha vuelto al equipo. ¿Cómo presiona arriba? Fijaos dónde ha robado el balón. Yo creo que la principal virtud de Marcelino es conseguir que esos jugadores se hayan implicado al 100% con ese estilo de juego. Que se hayan comprometido con una manera de jugar y que van a muerte con esa manera de jugar. Vaya control de Joseba Llorente en ese pase que le habían metido. Un control muy difícil porque ha tenido que levantar mucho la pierna. Eso los hace bastante bien porque son muchas veces las que se encuentran con balones bombeados a la espalda de la defensa. Que él los tiene que... Fue el juego bien anulado a Esmolares. Está bien anulado, sí. Por muy poco, ¿eh? Por poquito, por poquito. Está jugando una gran temporada Esmolares. Aquí son los tres jugadores del Racing en el segundo palo. Eso también... Sí, hay un error claro de marcaje. Porque hay muchos jugadores que se quedan en el borde del área parados. Yo creo que se quedan... Ahí hay cuatro jugadores que se quedan en el área parados. Yo creo que era jugada de salir, ¿eh? Porque Borja... Yo creo que Borja tenía los brazos como diciendo que... ¿Por qué los habéis metido? Es probable, es probable. Alguien no ha entendido ahí el mensaje, ¿no? Los que se quedaban o los que... O los que entraban. Sí, por eso sí que tiene que tener que quedar claro, ¿eh? Si es una falta que vas a sacar al salir al fuera de juego... Ahí casi se cantaba gol de los razinguistas que han ido y han ido bastante a Valladolid. ¿Qué bien se adelanta? ¿Qué buen timing tiene en el salto de cabeza? Se dio en la segunda parte los dos, Chité y Cols. Habían sido suplentes los dos. Yo creo que por el partido de Copa también. Claro, pero Chité tiene mucha fuerza. Ya aguanta bien el balón, se gira. Y todavía sale atrás todavía, pero todavía es capaz de dejar a su pala atrás. Otra vez hay toque de Chité. Pero también son jugadas preparadas, ¿eh? Porque estamos viendo cómo Chité va a atacar la pelota y Jorge López va al espacio 10 metros por un lado. Aquí se le echa el balón tan encima y tiene que rematar Vivar Dorado tan rápido para... Al ver que está la portería vacía, que no tiene buen... no consigue tener buen gesto. Ahí hay un poco de desconcierto en la defensa del Valladolid. Porque un balón se había quedado tumbado y luego Duser hace ese golpeo... Si tira a puerta es un golazo, pero... Yo sigo pensando que lo que quiere es prolongar hacia el segundo palo, ¿eh? No sé, vamos a ver. No lo mete el tiempo, pues... Vamos a ver. No, yo creo que quiere tirar a la portería, ¿eh? Pero el gesto, si lo tiene claro de portería, es un gol. Tal y como se gira... Mira rápido hacia... Tal y como se gira y esto, si la quiere poner ahí. Pues esto es un golazo. Bueno, no, no, claro. Si es lo que quiere hacer, eso, vamos. Es una obra de arte. Si es exactamente eso lo que quiere hacer, es una obra de arte. Y tiene toda la p...